¡Acompañamos a ver el alcohófego y a mi voz! ¡Me gustó, a mi voz! ¿Qué te pasó allá? Hola, Abril. ¡Abril! ¡Hola! ¿Qué hay, Abril? ¡Me he estado ejercitando! Tony, escúchame. Estoy en Grand Central Station vigilando al Dr. Baxter Stockman. ¡Ah! Baxter Stockman se graduó del MIT a los 15 años, tiene 134 patentes, es el científico... ¡Soy su fan, es un genio! Sí, pues es un genio a punto de meterse en problemas. Tony, creo que Baxter Stockman trabaja con Destructor. ¿Destructor? ¿Lo necesitas? No, Baxter es muy fácil. Ah, pero ¿sabes qué regala de cumpleaños que me hiciste? El reloj, sí. Quiero usarlo para entrar a los emails de Baxter. Sí, Abril, pero para entrar a sus cuentas debes estar cerca. ¿Qué tanto? Tu reloj debe estar a un metro de su aparato, iPad, iPhone, el que sea. Entendido. Mil gracias, amigo. Luego te llamo. ¿Te resumen esa señora? Gracias, señora.